Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Antes que nada, 20 con 30, ¿sí? Puntualmente, como todos los jueves, arrancamos Más Que Deportes a través de Live, a través de la cuenta del 13, siempre estamos conectados con ustedes. Esta iniciativa que arrancamos hace más de un mes y medio, vamos con nuestra sexta edición y hoy, como todos los jueves, un invitado de lujo, ¿eh? Ya estamos en contacto con él a través del WA también, vamos a ver si ya está conectado acá. Quiero un aplauso de todos. ¡Ahí está! ¡Rocky! ¡Ay! ¿Qué dije el nombre? ¿Verdad? Es que me emociono, pues. Vamos a esperar a que Roque Santa Cruz... ¡Bien! Hola, Andina, ¿cómo estás? ¡Rocky! ¿Cómo te va, Rocky? ¿Qué tal nos escuchás? ¡Súper bien! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Baby Gold! Porque yo te conocí así, haciendo coberturas. Allá por aquellos años, Baby Gold, cuando no, Roque es de ahora. Y después, ¿cuál es otro apodo que tenemos de Roque Santa Cruz antes de arrancar? ¡Híjole! No sé... De todo ya se me dijo en su momento. Pero, ¿cuál te gusta más? Yo... ¿Cuál te gusta más? Yo creo que hasta aquí... Cuando salió ese tema de Alemania que... Que... Donde yo... No, es que cantaba, gritaba ahí en una parte, era ¡Y, Roque! Bueno, que todo el mundo conocía. En un momento, ahí en Alemania, en Alemania me llamaban Rockengol. ¡Rockengol! ¡Ay! ¡Entonces te gusta Rockengol! ¡Ah! ¡Rockengol! Pero yo recuerdo porque el Baby, eras un bebé, Roque, 17 años. Hoy tenés 38, Roque. ¿Para qué, verdad? Parece más de lo que se siente. ¡Increíble! ¡Increíble! No, yo acá... Acá me decían los compañeros... Onde, pregúntale a Roque... Eh... Su novia de colegio. La novia de colegio siempre fue Giselle, digo yo, ahora es su señora, ¿verdad? Para que te des cuenta los años que pasaron. Sí, no, terrible. Y veis... Junto a este mes, ahora el 14... Tenemos... Hacemos aniversario de casados y cumplimos ¿cuántos? 18 años de casados, ya casi. Pero de conocerse, ya que estamos, adelantamos, porque esa era la última etapa de nuestra pregunta, Roque. 22 años hace que estamos juntos. 22, mamá querida. Y 18 de casados a este 14. Sí. Sí, yo le recuerdo, una vez nos fuimos al aeropuerto a esperarte y ella estaba con su uniforme de colegio. ¿Recordás? Claro, cómo no. Bueno, después y por allí está, yo la quiero saludar, ¿sí? Un beso enorme para ella. Roque, más que deportes, te cuento, ya sabes la temática, más que deportes se trata de conocer a ese ídolo de todos, a Roque Santa Cruz, en otras facetas que no conocemos. No te voy a preguntar lo empresarial, olvídate. Aquellas anécdotas. Tenemos tres etapas en más que deportes, ¿sí? Te cuento. La primera, tus anécdotas de cómo arrancaste. De hecho, ¿qué sabemos? Pero vos bucleás y no es lo que vos decís, ¿verdad? Entonces queremos echarle tu boca. Uno. Y la segunda etapa es Roque Santa Cruz jugador, para hablar un poquito del fútbol de tus compañeros, de otros jugadores. Y la tercera y última etapa es Roque Santa Cruz íntimo. Pero íntimo, no te preocupes que si vos querés responder, respondo, si no, paso. ¿Sí? ¿Arrancamos? Vamos. Arrancamos. No te preocupes. Roque, nosotros, acá dicen que, para empezar, la melena le encantan a las chicas, dice. ¿Te vas a cortar o no te vas a cortar el pelo cuando arranque el campeonato? No, ¿verdad? No, no. Ay, acá los piropos, los piropos para vos. Pero después también le vamos a dar paso a los seguidores tuyos y, por supuesto, a los nuestros también. Roque, 17 años. Yo recuerdo Osvaldo Domínguez, presidente, ¿verdad? Y Luis Cubilla, técnico. Pero, ¿cómo arrancó el baby goal que conocemos nosotros allá en 1999? Bueno, en realidad que todo comienza en el 97, ¿verdad? Yo me recuerdo que estábamos, me fui un día como para jugar, como todos los domingos, día de partido, jugábamos en cancha de Cerro Corá. Los partidos arrancaban a las 7 de la mañana, así que nosotros desde las 6 ya estábamos ahí, 6 y media, calentamiento, todo normal. Y se acerca el grillo Domínguez y me dice, mira que va a venir a verte el viejo, me dice. Yo no sabía a quién se refería. ¿Y el viejo? No sabía a quién se refería. Pensé que será su papá, dije yo. ¿Será que viene ODD, dije? ¡Vaginate! Y me recuerdo que, bueno, en realidad es que en esa, en la división donde yo jugaba, hacía goles todos los partidos, todos los partidos. Goleador. Goleador, sí, goleador del equipo, del campeonato. Y en ese partido se me negaron los goles. El primer tiempo tuve para meter dos, tres, no metía, no metía. Y yo sabía que estaba cubilla porque le había visto llegar en el estadio. Y terminó el partido y yo terminé haciendo dos goles ya en el segundo tiempo. Y me recuerdo que se acerca y me invita para ir a entrenar, que me invitaba para irme a Alaska a hacer un entrenamiento de fútbol con el equipo. Esto fue en el 97, no sé, será ya por marzo, abril. Y nada, quedamos ahí. Yo estaba obviamente que súper emocionado, recontra, contento por la invitación. Y después de eso recuerdo que fui a Alaska. ¿Quién te llevó, Roque? ¿Tu papá? ¿Dona Ploniano siempre? Sí, papá. Claro, claro. Imagínate el orgullo ahí de papá siendo el jugador también. Siempre fue nuestro sueño, ¿verdad? De poder jugar en primera y avanzar en un proyecto que habíamos creado y que habíamos imaginado juntos. Esto hoy como papá también me imagino, ¿verdad? De la satisfacción, del orgullo que representaba para él ese paso. Y él estaba en su servicio, ¿verdad, militar? Y tuvo que dejar para acompañarle al hijo, ¿verdad? Claro, él en esa época habrá estado ya de comisario, su comisario seguramente, no me acuerdo. Y era ya de pedir permiso y de poder acompañar las diferentes etapas que nosotros íbamos quemando. Pero ese día en especial, él estuvo, él estuvo en el entrenamiento y el recuerdo que tengo fue de que me pegaron cada paliza en el entrenamiento. Y especialmente hoy un gran amigo mío, pero Nelson Zelaya, recuerdo que en una que me había metido uno con el codo y me había dicho encima, si pica de mi lado te voy a agarrar otra vez, me decía. ¡Ay, justo Zelaya, el trozador! ¡Dios mío! Nadie se le escapaba a Zelaya, menos mal que eras de su equipo, Roque. Sí, ¿no? Y en el entrenamiento encima no podías elegir tampoco por dónde aparecer. Y recuerdo que me decía, me cruzaba cada tanto con Humberto y Humberto como que me quería cuidar y me decía, mejor andate del lado de camisa, me decía. Él pega menos, me decía. Imagínate, a ver, vamos a repasar ese equipo con el cual entrenaste en Olimpia, Roque. Imagínate lo que, ¿con quién tenías que pelear el puesto adelante? Un mitad ahí, 17 años, ¿verdad, Roque? Y vos te venías a pelear el puesto. No, en ese momento tenía 15 y los que estaban jugando, bueno, tuve la fortuna de poder compartir ya cuando eso con Mauro, con Mauro Caballero, estaba Félix Torres, Samaniego, Alfredo Mendoza, estaba también Ricardo Gómez cuando eso, estaba Cafarena, estaba también Gabriel González. ¡Qué loco! Teníamos un equipo lleno de estrellas, de súper estrellas que habían hecho la vida y habían ganado todo con el club. Así que, imagínate el respeto que había en ese vestuario por toda esa personalidad que había. Impresionante. Y encima, del otro lado, tu técnico, ¿verdad? El negro Cubilla, que en paz descanse. Tu primer entrenador en primera, Roque, ¿verdad? Seguramente hay anécdotas con Luis Cubilla después. Contanos cómo se fue dando. Después te fuiste a entrenar tu primer entrenamiento en Lasca. ¿Y después qué pasó con Roque Santa Cruz Olimpia? Bueno, ahí tuve una etapa, en realidad que tuve una etapa de, por más de que estaba compartiendo con el equipo y entrenando, donde seguí yendo a jugar en mi categoría y en otras categorías también mayores a mí para poder fogearme y ir entrando de a poco entre la gente mayor. Tengo muchas anécdotas encima. En realidad que muchas cosas muy lindas, otras de... Pero una que no olvidás de ese tu inicio, porque 15 años Roque para jugar con las estrellas de la Olimpia. O sea, te dabas cuenta de lo que pasaba en esa época, ¿verdad? Con 15 años, ¿eh? ¿Vos sabés que no tanto, Nina? Porque vos, cuando estás viviendo ese momento, tampoco sabes muy bien cuánto va a durar. En realidad es que no nadie... Quizás tierra. Sí, no es que uno se va y dice, ya está, de acá me voy al Madrid. Sino que uno, más que nada, quiere hacer todo bien, entrenarse bien, hacer todo para poder quedarse ahí. Y yo me concentré mucho en eso. Entonces no me dio tiempo un poco de dimensionar lo que estaba pasando. En realidad que estaba muy ocupado tratando de abrirme camino entre toda esa gente ahí. Entonces no me recuerdo muy bien de haber disfrutado totalmente lo que estaba pasando. Y encima estabas en el colegio también, ¿verdad Roque? O sea, era en el colegio, la práctica y se te dio eso a los 15. Y esa fue, creo que esa fue la parte más linda en realidad de estar jugando en primera, ¿no? De poder volver al colegio y que todo el mundo te pregunte, tus compañeros, el poder sentirte, no sé, alguien, una celebridad dentro del colegio. Entonces, qué sé yo, de repente eran esos momentos en realidad donde yo me podía relajar más porque estaba con mis amigos. Igual seguía yendo a jugar con ellos en los recreos, jugábamos fútbol. Y yo creo que esos son los momentos en realidad donde estaba más relajado y más podía disfrutar de lo que estaba viviendo. En el recreo, todo encima tuyo, Roque, me imagino, ¿verdad? En el recreo, ahí era un show. Sí, show ya era. Decí que todavía cuando eso no era todavía la época del selfie, de la foto de aquí para allá, entonces... No, nada. Te dejaban todavía estar un poquitito más. Y decime, ¿en qué colegio entrabas? ¿Entrabas en qué colegio y a la par ya te ibas a entrenar, Roque? Esa parte no tengo de tu colegio. Sí, yo me iba, estaba en ese momento en el Verbo Divino. Entonces, era conversar también con los profesores para poder pedirles también que me dejen asistir a los entrenamientos. Y después del entrenamiento, sí, terminaba e iba volando al colegio. Y también, a ver, también era, te cortaba el día del colegio que de repente terminaba de entrenar y llegaba por ahí a las nueve y media después del recreo. Entonces, el día del colegio se me quedaba por la mitad. Al horno especial ya era. Y lograste terminar, lograste congeniar el colegio, los entrenamientos, porque dos años después ya estabas en primera, Roque. Era todo muy rápido. Sí, sí, pude terminar porque después yo me quedo a juego en primera, me asiento en el equipo, sale el tema de la transferencia y yo en ese lapso, cursando el sexto curso, tenía que apurar los exámenes hasta julio, ¿verdad? Yo me tenía que ir en julio, así que después, en julio, prácticamente adelanté los exámenes finales para poder ya irme egresado, ¿verdad? Pero te fuiste bien al colegio igual, ¿verdad? Pudiste llevar a la par, ¿no? Fuiste un alumno especial, ¿verdad? No, 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 llevaba a la par, llevaba a la par. No, también tenía la ventaja de que como alumno también se podía confiar, ¿verdad? En que yo iba a hacer las cosas que hacía. Sí, porque... ¿Era buen alumno, Roque? ¿Cómo la cancha? ¿Era buen alumno? Era buen alumno, sí. Era buen alumno, bueno, entonces terminaste. Y después, contanos ese proceso de llegar a primera, ¿cuánto tiempo entrenaste con los chicos, con las inferiores, después hasta llegar a formar parte del plantel de primera, Roque? Contanos un poquito. Y yo, en verdad, que después de ese día que me llevaron a Alaska, prácticamente no volví a entrenar ya con los chicos de mi edad. Ya bajaba para jugar los domingos, los sábados, y después todo el día, el resto de la semana ya entrenaba con el equipo, con el plantel de primera. Pero después de mi debut incluso, tuve muchísimo tiempo donde no era parte del equipo para jugar los partidos. A veces me iba en el banco, a veces quedaba fuera del banco y me iba concentrado y me sacaban de la concentración para ir a jugar los partidos de reserva, que en esa época te acordás que se jugaba antes. Sí, mucho antes. Salía de la concentración más temprano y me llevaban a jugar los partidos con la reserva. ¿Y qué decías en ese momento? ¿Por qué no me quedo nomás ya acá en primera? Obvio, no podías objetar, ¿verdad, Roque? ¿Hacías lo que te decían? Sí, en verdad que yo sabía también que necesitaba quemar etapas. Todavía no me soltaba del todo. Todavía sentía como que tenía algo, pero que no me sentía del todo con el merecimiento como para ya jugar. Después de una época, después de un tiempo en los entrenamientos, empecé a ganar confianza con los compañeros, en el equipo, de poder hacer algunas cosas que yo aquella me estaba animando. Yo en realidad por mi carácter también, donde soy en verdad que bastante tímido, creo que también eso en cuanto a tu forma de jugar y de meterte dentro del plantel, también a mí necesitaba un tiempo para poder adaptarme. Ah, claro. Y contanos tu debut en primera división. En el partido le hiciste varios goles también jugando en Cerro, después Copa Libertadores. Así rapidito resumimos un poquito tu debut con Olimpia en primera división con Cubilla, ¿verdad? Siendo entrenador. Bueno, sí, ahí empezamos y en realidad que al comienzo me costó algo, ¿verdad? Después se dio que cuando empecé a marcar, empecé a meter un gol, después otro y fue como que arranqué y no paré. Entonces, tuvimos también tres años consecutivos como campeones absolutos de Paraguay. Tuve también la fortuna de terminar mi fase por Olimpia y comenzar la del Bayern, habiendo salido campeones otra vez aquí en el torneo local. Y habiendo sumado experiencia también en esa Copa Mercosur, en las Libertadores. Copa con Mejor. Sí, creo que fue la única división que se llamó Mercosur. Estoy seguro si hubo otra. Sí, sí, sí. Entonces, en verdad es que esa etapa desde el 98, más o menos, finales del 98 hasta que salgo transferido fue una etapa de mucha locura. Mucho fútbol, sudamericano, mundial sub-20, partidos con Olimpia, la vuelta, jugar otra vez con Olimpia para salir campeones, después ya convocado para la selección absoluta, Copa América y transferido, ¿verdad? O sea que esa etapa fue una auténtica locura. Sí, sí. Por eso es que vino el mote después de Baby Gol, ¿verdad? El bebé que debutaba con tu edad y que en cada partido era goles, Roque. Por eso ese mote justamente donde todos te... porque ya arrancábamos también con la profesión. Por ahí busqué tanto una foto que recuerdo yo estaba con Canal 10 y te hice una nota en el aeropuerto. Antes de viajar con la selección, era una de las tantas cosas que he guardado en su momento porque eras el Baby Gol. ¿Y cómo fue cuando entraste a jugar en Cancha Olimpia? ¿Cómo te sentiste ese primer partido jugando de local en Cancha Olimpia con el público lleno, Roque? Y... era una... era un golpe... grande, ¿verdad? En cuanto a... a entrar y verla todo. Encima, en Cerro también tenía muchos jugadores de mucha jerarquía que habían también jugado en la selección. Estaba... estaba todavía en esa época Blas Cristaldo. Toda una serie de jugadores que había también hecho historia y como seguidor del fútbol que uno conoce. Entonces, la realidad es que yo no... ni me recuerdo de haber tocado la pelota. Pero sí me sentí toda esa semana de entrenamiento, lo que fue la concentración, de no dormir, de estar ansioso. Sí, yo creo que sí me superó bastante el partido. Te superó. Pero me imagino que tu familia, tu papá, tu mamá, ¿verdad, Roque? Me imagino que estuvieron allí, ¿verdad? Que tu papá, atrás tuyo, guiándote, tranquilo, no más, hijo, se te va a dar. Porque tus condiciones hablaban de por sí solas, Roque. No, sí, el... en casa, obviamente, es donde tratan de protegerte más, también de mimarte, de trabajar también en la motivación y decirte que tranquilo, disfruta. Lo que pasa después, una cosa es que te diga tu mamá y que también de por allá en el fondo, sabes, esto me están diciendo para tranquilizarme. Pero la verdad es que por dentro que sentí, ¿verdad? Es el que te está quemando la situación y que haces todo en realidad por mostrarte lo más tranquilo posible. ¿Y cómo congeniabas en los partidos, la copa, todo? Y Giselle también, ¿verdad? Tu noviazgo, Roque, ¿verdad? Porque ya estaba contigo. Sí, ya estábamos juntos y... No, esa parte en realidad es que no fue tan problemática porque también éramos muy jóvenes. Después yo me voy también muy joven a Alemania y hacemos unos viajos a distancia, ¿verdad? Durante tres años prácticamente porque ella también estaba todavía en el colegio. Sí. Así que no fue muy... También, pero cuando estás también en esa etapa concentrado y enfocado en el fútbol, la verdad es que esa parte al menos se te pasa volando. O sea que los días no... Es raro. Hoy me pongo a mirar de donde estoy hoy y digo verdaderamente que no sé dónde se fueron los años. Bueno, tenés en la memoria de determinados momentos, pero tu concentración y tu enfoque en el fútbol hace que durante mucho tiempo, al menos mientras no podés todavía relajarte del todo o separar las distracciones del fútbol, que todo disfrutas a media. Roque, ¿te ayudó mucho tu carácter? ¿Te ayudó mucho Luis Cubilla? ¿Te ayudó mucho ODD para que con tu tan corta edad hayas podido asimilar y no decaer en lo futbolístico y en lo que era Roque Santa Cruz en esa edad? Sí, yo creo que el tipo de formación también es muy orientado en la religión católica, los temas que tienen que ver con la humildad, con manejar tu carácter, pensar con ser lo más empático posible con la gente, de tenerle paciencia también a los momentos buenos, a los momentos malos, de saber aguantar, de saber que en la vida no todos siempre van a ser cosas buenas, de que los momentos malos siempre aparecen y terminan haciéndote más fuerte. Entonces la verdad de que por más de que venimos de una familia donde somos muy cariñosos todos entre nosotros, en su momento cuando papá también estaba todavía en la policía, papá también fue muy exigente y también nos supo a nosotros mostrar esa faceta de la vida que por ahí de niño mimado uno no puede comprender todavía. Entonces yo creo que esos aspectos ayudaron muchísimo a que también yo pueda llevar los momentos difíciles también con mucho optimismo. Sí, sí, con la familia unida también, ¿verdad? Papá y mamá detrás y los hermanos y sabiendo lo que vos querías también en su momento. Roque, y la primera propuesta que llegó de afuera, ¿cómo fue? ¿Cómo era el trato con ODD? Si podés contarnos, un chico joven que empezaba a emprenderse con un presidente tan reconocido, ¿verdad? Como ODD. ¿Cómo era ese trato, Roque? En principio, el Roque Santa Cruz ODD. No, siempre precedía la reputación que él tenía de ser un... La realidad es que cuando la primera vez que él vino a la concentración y pude conocerle, él lo primero que hizo fue así, me dijo, me acuerdo que me dijo con esa voz tan característica suya, me dijo, ¿qué estás esperando para ser crack? Me dijo. Te asustó todo, Roque. Ese fue el saludo, el hola, ¿qué tal? Así que, yo creo que también porque Cristian Grillo, que fue el dirigente que estuvimos más cercano en mi época de escuela de inferiores, en realidad, yo creo que también le había comentado mucho acerca de lo que yo venía haciendo en mi categoría y que yo creo que también en el momento en que se cruza conmigo sabía quién era y lo que se hablaba de mí. Entonces, en realidad, es que para mí fue como también un aviso más de lo que la gente esperaba que yo pueda hacer con mi carrera. ¿Y qué le respondiste, Roque, cuando te dijo eso? ¿Qué le dijiste? No, yo, igual que hasta ahora, yo me reí, no más. Esperar no me aprecié, esperar no me aprecié, ¿verdad? O sea, ese fue tu primer saludo con él directo, así frente a frente, cuando él te dijo eso. Sí, sí, la primera vez que nos cruzamos fue lo primero que me dijo, fue que estás esperando para ser crack, me dijo. Y hay cosas que no te olvidas, ¿verdad? Y cuando vino tu primera transferencia, ¿quién te dijo? Fue Ricardo, te habló mucho Ricardo también, fue Odebe, fue el técnico, porque no tenías representante, Roque, ¿verdad? Era tu papá, nadie más. Bueno, no, al comenzar, al comenzar, había empezado solamente hablando con mi papá. Luego de, en esa época de la sub-10 y sub-20, fue la época en realidad donde hizo un poco el boom con el tema de los agentes, con los agentes de fútbol, y entonces fue que yo terminó firmando con Ocampo, y ahí sí yo tenía, estaba bajo su representación. Y desde ese primer momento, en realidad, que siempre hubo intereses, rumores, y en algún momento hasta hubo alguna visita del Real Madrid también para poder contar conmigo. Incluso está la anécdota, ¿verdad? De que en un diario marca, yo incluso salgo posando con una remera del Real Madrid, porque verdaderamente en ese momento estuvo muy cerca de concretarse. Acá, mi perrito. Roque, antes de ir al baño... Hacemos un break, yo con mi perrito, Roque. Hacemos un break. No, ahí estoy pidiendo que me traigan cargador, porque se me estoy quedando sin batería. Ay, no, por favor, Roque, sí, porque tenemos una etapa, es así cortita, mena. Roque, y antes de la propuesta del Bayern, a eso quería ir, antes de la propuesta del Bayern, hubo una propuesta del Real Madrid, concreta, sí. Hubo. ¿Y qué pasó? Y no sé, en verdad que en esa época, me acuerdo que papá me decía, vos concéntrate en jugar, vos tranquilízate, no te metas en esto, y cuando salga te vamos a hacer saber. Entonces, en verdad que tampoco le di mucha... O sea, no le di mucho... Bueno, sí, sí escuchaba, pero no estaba pendiente, te voy a decir. Pero, ¿sabías lo que era el Real Madrid? ¿Sabías? O sea, a ver, te quieren ir al Real Madrid, 17, 18 años, Roque. ¿No te asustaba? No, nada. No, no, obvio, obvio que yo quería ir, sabía perfectamente de lo que se estaba hablando y en verdad es que cuando salió eso, yo me quedé también muy ilusionado. Encima, pero también hay que decir, en ese momento en realidad es que se hablaba de todos los equipos que hablaban, todos eran igualmente buenos porque estaba el Valle, estaba el Borussia Dortmund, había clubes de Italia interesados. Entonces, la verdad es que yo también... ¿Varios equipos? Claro, por lo que yo escuchaba era como que algo bueno iba a salir, entonces... Sí o sí. No me preocupes... Sí o sí te ibas a Europa. Claro. Vos estabas seguro que sí o sí te ibas a Europa, Roque, ¿verdad? Sí, eso sí. Eso fue una decisión mía, ¿verdad? Por más de que por ahí habían oportunidades más importantes a nivel económico para mí como jugador, mi intención siempre fue irme a Europa. A Europa. ¿Y por qué no se dio lo del Real Madrid? Contame, me ibas a decir, ¿por qué no se dio lo del Real Madrid y se dio lo del Bayern, por ejemplo? ¿Qué pasó? No, que el Bayern en verdad que parecía más interesado, también creo que terminan haciendo una mejor oferta y en realidad que ahí para mí no había diferencia porque a mí me interesaba irme a cualquiera de los dos y después ya era una cosa de negociación entre la Olimpia y esos clubes. Y esos clubes, bueno, y se dio lo de Bayern. Y cuando te dijeron te vas a Bayern, ¿sabías que eras Bayern? ¿Qué dijiste cuando se te dio la oportunidad de ir a Alemania? No, lo primero que hice fue... Bueno, ese año que yo termino yendo, el Bayern estaba jugando, jugaba la final de la Champions que termina perdiendo 2-1 contra el Manchester United en el Nou Camp, entonces era un equipo que yo ya había visto, que conocía, sabía quiénes estaban ahí, encima en ese momento estaban todavía Lothar Mateus, estaba Oliver Kahn, estaba Stefan Efenberg, entonces era un equipo que tenía muchas estrellas así de todavía, que recontra brillaban a nivel mundial, entonces lo primero que hice fue googlearle a todos los jugadores, de ver quiénes eran los jugadores que tenían en la plantilla y más o menos ver quiénes eran los que, con quiénes podría compartir o hablar a español. Imagínate, sí, imagínate después del equipo de Primera de Olimpia, te ibas a esos jugadorazos de alemanes, un sueño cumplido, Roque, por eso estabas muy tranquilo. ¿Y Beckenbauer también? Sí, no, de hecho que ellos fueron los que vinieron, ¿verdad? Cuando ellos vienen estaba Beckenbauer, estaba Rummenes, estaba Uligenes, ellos fueron quienes vinieron y el peso que tiene que ellos vengan y hagan o estén intermediando en la transferencia. Que hagan la negociación personalmente, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y hay anécdotas con ODB, Beckenbauer? Yo sé que hay, contanos un poquito, Roque. No, yo, estando ellos reunidos, pocas veces estuve de por medio. En realidad que era más de ir a cenar con ellos o compartir con ellos en algún momento, pero no estuve en el momento puntual donde ellos estuvieron negociando juntos. ¿Vos le dejaste a ODB, le dejaste a Olimpia que negocie directamente con ellos, verdad? ¿Tampoco se metía tu papá? ¿Tampoco? No, 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 para nada. Solo eran ellos, solo eran ellos. ¿Y el momento en que te dijeron que te vas, Roque? ¿La sensación? ¿Está todo arreglado? ¿Te vas? ¿Qué fue lo primero? Mira, mira, yo estaba, ellos confirman que ya llevaban a todo esto, una o dos semanas hablando de las negociaciones, que esto, que cinco, que seis, que siete, no sé cuántos millones. Porque eran nueve finalmente, según ODB, ¿eh? La transferencia más cara hasta ese momento, Roque, ODB. Sí, era un domingo. Yo me acuerdo que era un domingo y yo me fui a casa con el Choco Franco, fuimos a San José. Me había invitado a comer un asado ahí en su casa y me dijo, no, tranquilo, vamos a ir a pensar en otra cosa, no te estreses con esto y todo. Y estando allá en su casa, me llama mi papá y me cuenta que ya estaba todo hecho. Y, ¿verdad? De verdad que una alegría terrible, ¿verdad? Porque yo creo que en ese momento, otra vez, es uno de esos momentos puntuales donde tenés esa alegría que es difícil de describir. Sí, me imagino. ¿Y cuándo viajaste? ¿Y cuándo viajaste? ¿Tenías que irte? ¿Fuiste solo? ¿Recuerdo? ¿Te acompañó tu papá? No, primero fui con mi papá. Firmamos todos los papeles. Después de eso, sí, por recomendación del club, ellos querían que yo me quede seis meses solo. Sí, famoso. ¿En Europa? En realidad que en Alemania era como para que yo no tenga nadie con quien conversar en español y pueda aprender rápidamente el idioma. Entonces, en ese momento, en ese momento, ese momento para mí también fue muy importante que yo pueda aprender porque en el mundo no había mucha gente que hable español y para poder meterme más rápido dentro de lo que era la cultura del club y todo eso, me hizo muy bien a mí estar solo y poder concentrarme en los entrenamientos. Y también tuve la oportunidad de compartir con compañeros que me llevaban a su casa a comer. Entonces, hizo que aprendan más rápido el idioma. Claro, te fuiste la primera vez para ir a quedarte, te fuiste con tu papá, tu papá volvió y luego te quedaste seis meses solo, ¿verdad? Seis meses solo en Alemania. Así mismo, sí. Y después, ellos iban y venían, ¿verdad? Yo tenía a mis hermanos acá. Entonces, papá iba y venía. A veces iba solo mi papá, a veces se quedaba mi mamá un tiempo y cuando había tiempo, vacaciones, de repente se iba con toda la familia. Roque, ¿y a esa edad estar tan solo en un país como Alemania? Porque recuerdo cuando Nelson nos contó su historia también cuando llegó al Werder Bremen, dice, por Dios, que él no podía creer semejante estadio donde le iba a entrenar Alemania al aeropuerto, que bueno, él no conocía, decía, un aeropuerto, nunca viajó en avión y tuvo que ir a Alemania, ¿verdad? ¿Tu sensación fue la misma o fue distinta al llegar a Alemania? No, sí, todo, por más de que todo era distinto. La alimentación a nivel de infraestructura era un lujo increíble con relación a lo que nosotros veníamos acostumbrados. El estadio era impresionante. A nivel de la organización dentro del club, las divisiones, la cantidad de personas que trabajaban en el club, en realidad de que todo era diferente. El jugador está, se le trata como, es una estrella de verdad. Entonces, fue ese cambio, te permitía disfrutar, pero también era, te exigía mucho, ¿verdad? Era muy exigente también. Y decime, ¿qué fue lo primero que aprendiste en el idioma alemán? ¿Qué fue lo primero que aprendiste? ¿Qué fue lo primero que dijiste? Ah, y famoso, lo primero que aprendemos es algo malo. ¿Y qué es lo malo? Voy a anotar, eh. Voy a anotar, Roque. No, no sé, de repente, no me acuerdo, pero de repente llega uno y pregunta, ¿cómo digo hola, cómo estás? Y te dicen cualquier cosa y vos terminás... ¡Grosería! Claro, entonces... ¡Grosería! Entonces, pero a mí me gustó mucho, en realidad, que el tema de ir y aprender una cultura nueva, diferente, me encantaba el idioma. Y también tenía mucha necesidad porque, o si no, tenés la sensación de que siempre se están riendo de vos. O que hacen una broma donde te tomas siempre por aludido, a lo mejor no es ni así. Pero como el idioma es muy diferente, necesitas para sentirte parte del grupo. Claro. ¿Y cómo fue tu primer recibimiento con esos jugadores que googleaste? Llegaste a practicar en primera división con el Bayern de Múnil. ¿Cómo fue, Roque? Contanos un poquito, así rápidamente. ¿Recordás? No, después... ¿Recordás? A ver, ellos, sí, ellos no son nada, nada exclusivo, obviamente. Hola, ¿cómo está? Mucho él. ¡Fríos! Sí, no. El alemán, en realidad, es que te da todo una vez que confía en vos. Entonces, al principio era ganarte al grupo, era que ellos también aprendan de que pueden confiar en vos, de que estás para ayudar, para sumar, de que no estás para perder el tiempo, de que el alemán es muy trabajador en el entrenamiento, son súper puntuales. Entonces, cuando vos te vas y te metes de lleno en lo que es esa cultura de trabajo, rápidamente ellos en realidad que te abren, te agarran como uno de ellos y a partir de ahí se puede formar una amistad muy linda. Pero al comienzo hay que trabajar, hay que ganarse, verás la aprobación, el respeto. ¿Con quién te hiciste primeramente, amigo? Ahí entre tus compañeros, Roque. ¿Quién fue? ¿El que te costó llegar y al primero que le llegaste? ¿Quién fue? Sí, mira, el primero con quien yo tuve contacto fue con Thorsten Fink, que es un jugador alemán que estaba volviendo para entrenar antes que el resto. Entonces, entrando en el predio cuando me estaban mostrando la experiencia de lo que era la ciudad deportiva y todo eso, él ya estaba en el vestuario, estaba Zickler y recuerdo también que estaba Mario Basler, que eran todos jugadores del Bayern que tenían también, que tenían mucha reputación, eran ya jugadores maduros. Consagrados, sí. Consagrados en Alemania. Entonces, mi relación con Thorsten Fink, que hoy en día es entrenador de fútbol, está entrenando en Alemania, fue muy buena. Tanto así que te diría que fue una de las personas que más influyó en mi adaptación a más que tal vez que los sudamericanos, ¿verdad? Con quienes también compartías, pero eran todos ya grandes, con sus familias. Entonces, no eran de tener el tiempo también, aunque uno también... Dedicarte. Y no querés también que no querés ser molestia, no querés que, sabes, que tienen sus hijos, que tienen sus cosas. Entonces, tú tuve, tenía una relación con Giovanni Elber, con Liz Arasú, con Pablo Sergio, muy buena, muy linda relación de amistad hasta hoy, muy buenos amigos somos. Pero en ese momento, te digo, Thorsten Fink fue una influencia muy positiva para mí. Muy linda para vos. Porque mirá que son siete equipos grandes, países distintos, Alemania, Inglaterra, España, México, ¿verdad? Después Paraguay otra vez. O sea, muy rápido también, Roque, ¿no? Siendo goleador, campeón de la UEFA, 2000-2001, campeón de la UEFA, ¿verdad? O sea, vamos por allí un poquito, Roque, para resumir todos tus años en Alemania, después cuando te vas al Gladburg, después está el City también, donde te encontraste ahí con Adebayor, y después también tu experiencia en España, ¿verdad? México, que la vez pasada hablábamos con Pabrito, que te recordaba justamente estando en México, ¿verdad? Y después para tomar otra vez la decisión de volver, resumirnos un poquito todo ese tiempo para no alargar tanto con tantos países que visitaste, ¿verdad? No, bueno, el año más memorable que tuvimos fue ese 2001, ¿verdad? Donde ganamos la Champions League, a partir de ahí, cambia también la forma en que se nos ve en Europa, habían pasado desde el 76, casi 20 y pico de años, 25, 26 años de que nosotros no, 25 años que el Bayern no ganaba la Champions, entonces a partir de ahí se nos ve de una manera distinta en Europa, ya siempre fuimos un equipo muy incómodo y pudimos conservar también durante mucho tiempo, ¿verdad? Ese estándar, ¿verdad? En nuestro desempeño. Luego tuvimos un año, yo tengo años muy difíciles con lesiones una tras otra, entonces a partir de ahí a mí se me asociaba mucho ya con el tema de las lesiones y a mí me molestaba, me molestaba bastante, ya tenía mi año, ya tenía también un carácter mucho más rígido, más duro y esos comentarios ya me terminaban haciendo daño y en realidad que las ganas de salir del Bayern surgen, ¿verdad? Por buscar un poco sacarme un poco ese estigma y poder comprobar que físicamente yo todavía podía jugar al ritmo que a mí me apetecía y el Bayern en realidad de que con el comportamiento que tiene de caballero se ha portado de maravilla conmigo para ayudarme también a dar un paso, ¿verdad? Con la única condición prácticamente que lo único que me pedían era que yo no juegue en Alemania, ¿verdad? Porque estaba muy asustado yo al Bayern, entonces lo único que me pedían era que yo no juegue en otro equipo de Alemania. Que no vayas en otro equipo, te pidieron eso, claro, después de ocho temporadas con el Bayern, Roque, ¿eh? Ah, te pidieron eso entonces. Sí, entonces yo termino, no, había algunos equipos que, bueno, obviamente el Bayern no quería que yo cambie a un equipo, donde pueda explotar y que termine por ahí ganando la Libertadores y que yo de estar del Bayern me vaya a un equipo que sea competencia con ellos en la Libertadores. Claro, es como acá, ¿verdad? Entonces, entonces yo me sale la oportunidad del Blackburn en medio de otras posibilidades también. Tengo un primer encuentro con Mark Hughes, muy bueno, donde nos hacemos también un poco cómplices, ¿verdad? De lo que fue, de lo que terminó siendo esa experiencia en Inglaterra y a partir de ahí con Mark Hughes, que tiene una influencia terrible también en mi carrera porque él me termina llevando también después al Manchester City, ¿verdad? Al Manchester City. Donde una vez más con problemas en la rodilla, en ningún momento pude asentarme, tampoco me sentía muy fuerte como para competir por el puesto en un equipo donde habían llegado muchas estrellas, entre ellas ya de Bayor, con quien compartí dos, un año o una o dos, una temporada y media creo. Entonces, de ahí surge otra vez la misma, buscando lo mismo por lo que había salido en el Bayern, me voy a España tratando de probar si en una liga distinta también encontraba otra vez la continuidad que yo necesitaba para probar si mi torilla seguía funcionando, sí. Ahí nace la oportunidad de irme al Betis y, bueno, en el Betis, en realidad que en toda mi época en España fue muy linda porque fue el lugar donde me volví a sentir jugador. En el City había estado casi un año sin poder jugar, sin poder entrenar siquiera. Entonces, mi regreso al Betis fue un poco lo que me devolvió la vida en el fútbol, ¿verdad? Porque pude volver a jugar, a sentirme bien físicamente, terminé... Ya recuperaste. Después terminé yendo al Málaga, donde ya, bueno, hice cuatro años y medio de años muy lindos también en una liga que también a mí me ha dado mucho. Claro, y también esa tu etapa de Cruz Azul, ¿verdad? Antes del Málaga, Roque, teniendo en cuenta un poquito que fue un año complicado también. Nosotros decíamos la vez pasada, creo que si no se te dio mucho en México fue por ese problema, las lesiones también, ¿verdad? Te costó mucho, me parece que va por ese lado, ¿verdad? Bueno, sí, el tema en México, tuve muy buenos partidos, luego tuve algunos problemas en esta vez, fueron algunos musculares, ¿verdad? Porque contrariamente a lo que me había pasado antes, donde siempre tuve problemas en la rodilla o en alguno de estos, de ese tipo, en la Copa América del 2017, tengo una lesión de un desprendimiento del músculo del semitendinoso que estaba más o menos por detrás de la rodilla, en la parte posterior. Posterior. Sí, entonces era una lesión muy rara, muy atípica, donde se me desprende prácticamente el músculo del tendón y donde según los médicos no iba a darme el tiempo para recuperarme para poder jugar el torneo clausura, creo que era cuando eso de México, y entonces ellos deciden no incluirme en la lista del torneo, porque ellos tienen que inscribir sí o sí jugadores que iban a poder usar. Sí, el draft. Como yo prácticamente no iba a poder entrar en los primeros partidos de la liga, ellos deciden no meterme en la lista porque pensaban que mi lesión no iba a recuperarse antes. Y al final terminaron teniendo razón porque yo pensaba que iba a poder recuperarme antes porque por mi forma de entrenar siempre tendía a volver muy rápido de las lesiones musculares y yo pensando que iba a estar antes le pido al club también que me deje volver a España para poder jugar otra vez en el Málaga porque me habían llamado y querían que regrese también al club. Así se da otra vez mi retorno al club, pero creo que volví a jugar otra vez hacia finales de noviembre, casi cuatro o cinco meses después de la lesión. Roque, y después de eso viene la oportunidad, ¿verdad? Hablamos un poquito de la vuelta a Olimpia. Acá, bueno, ¡guau! Vuelve Roque y vuelve a Olimpia, por supuesto. Te costó mucho tomar esa decisión después de todo ese recorrido, tantas temporadas en Europa porque también en medio de todos esos partidos no podemos olvidar la selección paraguaya porque está Sudáfrica 2010, la Copa América, ¿verdad? O sea, un montón de partidos de eliminatorias también en medio de todas esas temporadas y hermosas trayectorias que tuviste en Europa, Roque, antes de saltar a Olimpia porque está también la selección nacional. Sí, no, la selección fue mi compañero a lo largo de toda mi carrera, ¿verdad? Porque afortunadamente y con mucho orgullo, prácticamente todo desde que fui hasta que terminé mi carrera en Europa, siempre fue bien para el club, pero pensando en la selección. Estar bien para el club pensando en la selección. Que hacer ruido en el extranjero para que puedan llamarme otra vez. Y eso fue un... Pues se mantuvo igual durante toda mi carrera. Prácticamente toda mi carrera estuve sin vacaciones porque cada vez que había vacaciones eran más partidos con la selección. Cuando había vacaciones había Copa América, había vacaciones, era mundial. Entonces, también hay que decirle, hacer vida de selección durante toda la carrera te quita todo el tiempo de descanso que uno puede tener. Es muy sacrificado también. Pero te devuelve, ¿verdad? Con satisfacción, con mucho orgullo. También con momentos lindos compartiendo con grupos muy ricos en personalidades, en amistades. Entonces, la verdad es que la vida de selección y lo que se ha conseguido a nivel de selección fue verdaderamente un motivo de orgullo para mí y para lo que hoy ya vivo. Hoy, estando todavía activo, vivo ya de los recuerdos, ¿verdad? De contar anécdotas que pasé en la selección y de decir también, ¿verdad? De que verdaderamente fue un momento inolvidable. Todos los que vivimos compitiendo y defendiendo la camiseta de la Virgo Roja. ¡Guau! Tus goles, Roque. Contra Argentina. ¡Mamá! Contra Brasil. ¡Por favor! ¡Qué grito, eh! ¡Qué alegría nos diste, Roque! Y bueno, después se dio la vuelta, en este caso, de volver a Olimpia. ¿Te costó mucho tomar esa decisión? ¿Quién tuvo mucho que ver para que vuelvas a Olimpia? A tu querido Olimpia. Bueno, sí, fue difícil porque en el momento no fue una decisión popular, ¿no? En mi casa, digamos, ni en ningún ámbito de mi familia fue muy aceptado que yo venga a jugar porque pensaba que iba a poner en riesgo toda la reputación que yo tenía hecha en Europa. En realidad que la gente por ahí quería o quiere ver siempre el Roque que había salido recién. Y como jugadores vamos cambiando. El tiempo uno termina transformando su estilo de juego y había miedo de que también la gente termine hiriéndole por mi culpa, ¿verdad? A ellos por lo que se pueda decir porque ellos también al final sufren con las críticas que no siempre viene con un perfil constructivo. Y en ese momento tomar una decisión asimilando también, ¿verdad? Que uno también indirectamente puede hacerle daño a esas personas que están preocupados por vos, pero indirectamente también, ¿verdad? Porque duele escuchar que le critiquen a quien uno quiere. Sí. Hizo que fuese difícil. De verdad que yo llego acá y nadie sabía que yo iba a ser. Ni siquiera yo al final me veo arrastrado también un poco, ¿verdad? Por la gente, por el ruido que se había marcado, por las ganas que tenía el club, por mis ganas de jugar al fútbol. Entonces, se da de una manera, ¿verdad? Y no fue programado. Con Marco nos juntamos. Él tampoco sabía que yo iba a volver. Yo creo que nadie sabía. Ni yo sabía, ni Marco sabía, ni mucho menos a alguien de mi casa. ¿Y después cómo se dio entonces? ¿Qué finalmente te convenció a volver a Olimpia y a nuestro fútbol? Sí, mirá, nos reunimos con Marco en su casa. Estaba Ricardo cuando eso. Mi cuñado era el director deportivo cuando eso nos juntamos y en realidad de que fue, queremos que sea campeón. Yo quería ser campeón. Olimpia estaba en una fase de reconstrucción a la parte administrativa también. Venía de años también con muchas dificultades. Entonces, la idea era un poco que yo pueda contribuir a construir un equipo que pueda permanecer siempre peleando por los campeonatos. Y bueno, el sueño de la Libertadores siempre estuvo ahí. Así que para mí también, escuchar todo eso, era música para mis oídos, como se dice. Esa no era la parte difícil. La parte difícil era el saber y el reconocer que llegaba en un momento en donde mi rodilla verdaderamente me estaba dando muchísimo problema. Roque, siempre desde ese momento tu problema fue en la rodilla, ¿verdad? Siempre, que hoy estás subsanada, ¿verdad? Sí, pero ese fue mi peor momento. El peor momento de mi rodilla fue firmar ese primer contrato, sí. ¿Y qué dijiste, Roque, ahí? No voy a poder, puedo, tengo que poder. ¿Qué dijiste, qué pensaste, Roque? Mira que ya firmaste, ¿verdad? Y yo soy un poco de lo que creen de que cuando algo duele, alguna vez se cansa de doler y pasa. O creo, no sé si tu umbral de dolor va aumentando y eventualmente te haces más fuerte que el dolor. No sé, no hay explicación lógica para lo que pasó porque de poder entrenar un día y tener la rodilla toda inflamada durante tres, cuatro días posteriores, jugar un partido y no poder andar tres días, a poder entrenar todos los días y a estar como estoy hoy, verdaderamente es un milagro, ¿verdad? Y es una bendición que yo pueda hoy disfrutar de la forma en que disfruto mi carrera y el fútbol después de que esté verdaderamente tan mal. Sí, sí. Roque, y ojo que después te costó mucho, incluso estaba esa época que te ibas a ir, ¿verdad? Porque complicaba las lesiones, un poquito dolía, ¿verdad? Y después llegó Barnero, cambió todo, ¿verdad? Fue así. Bueno, los seis meses anteriores ya con algo yo empezaba a notar que mis rodillas me dejaban entrenar más, sentía que entrenaba ya casi todos los días igual con el equipo, dejé de, empecé a sentir que mi cuerpo estaba cambiando para bien, ¿verdad? Entonces, las ganas que yo tengo de irme nacen por la necesidad de jugar fútbol de la manera en que yo sabía que podía jugar todavía y en ese momento estaba jugando cinco minutos, yo empecé a sentir que me metían solamente porque la gente me cantaba, me coreaba en el estadio y yo no quería sentirme un símbolo nada más, yo quería ser jugador, competir por un puesto igual que cualquiera, que la gente no me vea o no me vea, que no sea el cual el canto de la gente nomás lo que termine metiéndome en los últimos cinco minutos, esa no era la manera en que yo quería irme del fútbol. ¿Y te sentías así, Roque? ¿Era que porque entrabas por el pedido de la gente te sentías así en un momento dado? ¿Sí? Sí, yo sentía que, no, y también esa sensación te puede hacer sentir también como un problema para el entrenador, ¿verdad? Porque el entrenador al final tiene que tomar sus decisiones y no tienen que ser sentimentales, ¿verdad? Tienen que ser racionales y muchas veces que la gente te pida te puede crear un problema, un conflicto, ¿verdad? Porque yo no quería que fuese nada más que esa es la única razón por la que tenga que jugar y yo sabía y yo creía que podía dar más. Y le dijiste a Trovato eso, mira, Prezi, si no voy a jugar, yo me voy. ¿Cómo fue esa conversación? Porque después llegó Garnero, porque Garnero incluso llegó a decir de que él te quería en el equipo porque vos tenías que ser el líder, no solamente con los compañeros, sino en la cancha jugando, Roque. ¿Es así o no es así? ¿O fue así? Sí, bueno, la conversación con Marco fue, yo creo que para él muy difícil porque yo creo que en ese momento tenía alrededor mucha gente también que le estaba diciendo y cantando que a lo mejor yo ya no estaba para jugar. Entonces, cuando uno tiene que escuchar algo que no quiere escuchar, normalmente lo hace a medias. Y yo sentía que tampoco él quería comunicarme lo que en realidad era un secreto a voz, es como se dice. Por eso que a mí todo esto también me incomodaba porque yo no quería incomodar a nadie. Yo no llegué para hacer problemas, yo quería formar parte de un grupo que yo pueda ayudar. Hoy para mí sigue siendo lo mismo. Entonces, en ese momento, esa situación también a mí me hizo sentir de que la decisión de salir e irme a jugar en un lugar donde yo pueda jugar por mí, que era lo correcto. Bueno, luego sí, llega, se da que Dani, que Garnero me llama y tengo una conversación con él muy sincera donde él tampoco quería sentirse, él no quería sentirse influenciado por lo que yo representaba para el Olimpia para darme una posición. Yo no pedía tampoco eso. Yo quería sentir que nada más tenía las mismas oportunidades que un chico de 18 años que quiere jugar. Yo también quería jugar y quería ser parte del mismo sacrificio. Esa situación y esa gana que yo tengo, esa predisposición para trabajar y para competir que yo tengo, creo que fue lo que a él también le terminó haciendo muy fácil la conversación porque él pedía exactamente lo mismo. Claro. Roque, y si pensaste en eso, bueno, si no se da, me voy, ¿pensaste en qué club irte si no seguías con Olimpia, con Arnero? Podemos saber, ¿había un club ya o no, o nada? Había muchas posibilidades de que vaya a Guaraní. ¿A Guaraní? ¿En serio, Roque? Sí. Híjole, qué ilusionado estaba Costa, seguro. Y después se truncó todo porque de Guaraní vino, Garnero. No, y bueno, cuando eso estaba también, Julio Cáceres estaba ahí, entonces mi idea era tomar una decisión también que no le lastima, que no le duela, que no le lastime al hincha olimpista. Entonces, preguntando y haciendo un poco algunas averiguaciones sobre cómo se sentiría el olimpista si me voy a este equipo, a este equipo, a este equipo. ¿Pensaste en eso? ¿Pensaste en el hincha Olimpia? Claro, de luego que sí. Hay un cariño muy grande de la gente conmigo y conmigo hacia la gente también. Entonces, la decisión que yo estaba a punto de tomar estaba muy pensada en cómo reaccionaría el olimpista ante las posibilidades de que yo no juegue en Olimpia. Olimpia, Olimpia. y despedirnos bien, ¿te parece? ¿Está bien? Bueno, dale, dale. Dale. Te doy un break de cinco minutos, Roque, ¿sí? Y volvemos para terminar, ¿está bien? Bueno, dale, dale. Bueno, ahí le despedimos un poquito a Roque y ahí está. Ah, ya sé cómo hacemos acá. Vamos a hacer un mano a mano. Bueno, andanoma, Roque, andanoma tranqui. Voy a tratar de cortar porque se nos va. Mano, yo le doy un break, un tiempito a Roque, mientras cena ahí con sus hijos, con Giselle un ratito. Ahí está. Eliminar a Roque. Bueno, cortamos un chiqui porque se nos va, ¿sí? Entonces guardamos un poquito también esta primera parte. Ya venimos con la otra parte que ahí le vamos a hacer. Todas las preguntas que ustedes están haciendo de Adebayor, de un montón de cosas. Preguntas rápidas y cortamos con Roque Santa Cruz, dándole, por supuesto, este agradecimiento por haber compartido con nosotros en esta sexta edición. Ya venimos en un ratito, ¿sí? Muy bien. Muy bien.